Voy a grabar Enemigo cerca de la calle principal. Ya me dirás, tú cuáles la principal esta, ¿sabes? Pero... Tomad el objetivo. Nos hemos empoderado del mundo. Nos hemos puesto en cabeza. Voy contigo. A más de 5 metros esto ya no rinde. No, no. A más de 5 metros esto no... Pero ojo, si te engancho 3 balas, ¿eh? O sea, te engancho 3 balas y te dejo... Te dejo, muñeco. Vale, te lo tengo en el momento. No move on, muñeco. Paquete de ayuda enemigo en camino. Paquete de ayuda enemigo en camino. ¡Recargando! ¡Mierda! ¡No se enlazó! ¡Jefe! Enemigo en el perteneo. Falco 3, pero en punta para cobertura. El enemigo tiene el punto caliente. No veo. ¡Enemigo en el perteneo! ¡Enemigo en el perteneo! Me traes, gilipollas. A ver si me pongo a mirar de un lado y no te pongas a mirar al mismo. Se ha cubierto con los cadáveres de sus compañeros O sea, qué tipo Ataque aéreo de precisión enemigo ¡Al suelo! ¡Seguid adelante! He quedado en 22 balas, es más rápido Ahora sí, 100 10 segundos, preparados para avanzar Enemigo cerca de la calle principal Nuevo punto caliente, en marcha El enemigo ha tomado el punto caliente Posición asegurada Es tan surrealista que me encanta El enemigo ha tomado el punto caliente Paquete de ayuda enemigo en camino Punto caliente disputado Hijo de puta, tenía una clima Nuevo punto caliente En marcha Trader personal enemigo encima Punto caliente disputado Punto caliente disputado No No Don No 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 se me afecta El peñón se dispara, luego pregunto Punto caliente disputado Esperar, enseguida avanzamos Tiempo en la elevadora Es horrorista, te lo juro No tiene nada de sentido esta partida Estas partidas Es lo que más me gusta de este juego Que te piden cada cosa a veces En plan, puedes hacerlo bien, pero hacerlo mal es tan divertido No dejes que salga Pero es que no está No dejes defluos Pero ya no voy Pero si va a sorprendido No dejes que salgan Primeros No te propias No te vores Tenga Pienes que te lo descanso Pienes que pierce No te vores No te vores El enemigo se ha apoderado del punto caliente Punto caliente asegurado Punto caliente disminuido Punto caliente disminuido Punto caliente disminuido He quedado positivo sin apuntar O sea